Hola cracks, bienvenidos a un nuevo video. Espero que estén de lo mejor. Para aquel que no me conoce, yo soy Tony. Nadie en especial. Parece que la nueva temporada también trajo cambios en la sensibilidad. He leído tantos comentarios en el canal donde dicen que ahora se mueven demasiado lento, que no pueden controlar la puntería y que simplemente ya no se pueden mover a la velocidad que tenían antes. Esto probablemente solo esté pasando en algunos dispositivos. En mi caso, también me dio algunos pequeños problemas en mi movilidad y al no poder mover y centrar correctamente el punto que se ve a mitad de pantalla, fallaba muchos disparos y todo eso se debía a la sensibilidad. Y para volver a perfeccionar algo esa mecánica llamada centering, tuve que cambiar pequeñas cantidades en cada opción de sensibilidad, hasta conseguir esa movilidad y puntería precisa que tenía anteriormente. Por eso el día de hoy te enseñaré mi sensibilidad para que lo tomes como ejemplo para configurar el tuyo, para que también dejes de ser una puntapisos 3000. Antes de comenzar no olvides suscribirte y activar la campanita de notificaciones. También te invito a seguirme en Ki, ya que al llegar a los 1000 seguidores estaremos regalando unos pases de batalla. El link está en la descripción. Comencemos. El modo de rotación que yo siempre uso es aceleración de velocidad para poder controlar mi movilidad a la velocidad que yo quiero con el dedo. Entre más rápido deslizo el dedo en la pantalla el giro se hará más rápido. Selector de sensibilidad lo tengo en cambiar poco a poco al usar la mira. Esto es para que el cambio de sensibilidad no sea demasiado brusco. Algunos me han estado preguntando sobre esta opción. Ajuste general. Que si conviene activar eso. Crea que te recomiendo no activarlo. Para que puedas ajustar cada sensibilidad de manera individual. Si lo activas eso ya no se puede hacer. Ya que solo habrá una opción que moverá en general todas las opciones de sensibilidad. No te recomiendo activarlo. Sensibilidad estándar que es el giro de cámara en primera persona. Lo tengo en 142. Punto rojo sensibilidad holográfica. Sensibilidad de apuntado. Aquí es donde el problema se presentó. Al mover la mira antes de comenzar a disparar no me dejaba moverlo a la velocidad que yo quería. Hasta que tuve que subir la cantidad hasta en 111 pude conseguir esa rapidez y controlarla como lo hacía antes. Pero ojo. Esta sensibilidad podría no servirte. Ya que la sensibilidad depende de cada dispositivo. Pero si puedes usarlo como ejemplo. Sensibilidad de cámara en tercera persona. Al perder el control en esta sensibilidad o cuando sufre cambios bruscos después de una actualización. Es realmente un problema. En mi caso cada vez que tenía que reaccionar y girar la cámara de forma precisa para contraatacar a mis oponentes. Fallaba muchas veces. Porque el giro no llegaba hacia la dirección que necesitaba para comenzar a apuntar y atacar. Muchas veces fui derribado por ese mismo problema. Pero solo con subir un poco la cantidad de esta sensibilidad el problema se resolvió. No es tanto la diferencia en la cantidad de sensibilidad. Pero si hace un gran cambio muy positivo. Giro vertical lo tengo en 128. Esta sensibilidad va de la mano con el giro de la cámara en tercera persona. Así que te recomiendo configurarlo muy bien. Sensibilidad de disparo. Sensibilidad estándar lo tengo en 115. Que es el de disparo de cadera pero en primera persona. Punto rojo y sensibilidad holográfica. Lo tengo en 100. Sensibilidad de apuntado lo tengo en 98. Para controlar cada bala disparada y aumentar la precisión. Debes configurar correctamente esta sensibilidad. Y hallar la cantidad exacta para no fallar muchas balas. Sensibilidad de cámara en tercera persona. Esta es otra configuración importante que debes tener muy en cuenta. En los combates a distancias muy cortas es muy importante disparar de cadera. Y si no tienes una sensibilidad correcta no podrás apuntar bien. Y fallarás gran cantidad de balas. Provocando tu fácil eliminación. En mi caso lo tengo en 90. Pero en tu dispositivo puede variar. Sensibilidad de giro vertical. También va de la mano con la sensibilidad en tercera persona. Trata de configurarla muy bien para evitar errores. Veamos la sensibilidad del celular. Esto puede variar mucho por el tamaño de la pantalla. Y el estilo que tiene el celular. Las cantidades que tiene cada opción de sensibilidad son mucho más altas. Como lo dije. Estas sensibilidades tal vez no te lleguen a servir. Pero podrían serte de ayuda al tomarlos como ejemplo de cómo las tengo configuradas. No las puedes usar exactamente tal cual como las tengo yo. Ya que la sensibilidad cambia en cada dispositivo. Pero igual no se pierde nada comprobarlo crack. En la descripción del video están los códigos por si quieres probarlas. Pero antes de copiar quédate a ver el video completo que me ayudarías mucho. Nos vemos en un próximo video crack. Hasta luego. ¡No! 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 ¡No ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!